Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Florángel Villegas, soy la coordinadora de la Cátedra de Salud de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Les doy la más cordial bienvenida a las personas en la sala, en la audiencia y a todos los que nos ven a través del canal de YouTube de Bicom. Le doy la bienvenida al profesor Temu Razanen y a nuestro traductor, el máster Genaro Díaz Duca. El propósito que nos convoca en esta actividad es compartir el tema sobre gestión del agua en cuanto a aprovechamiento de aguas residuales y pluviales en la experiencia de Finlandia. Me voy a permitir hacer una breve presentación del profesor Temu. Él viene de la Universidad de Sabonia, en Finlandia. Es titular en el Departamento de Tecnología Ambiental de la Universidad de las Ciencias Aplicadas. Su principal interés ocupacional se relaciona con las aplicaciones de la información ambiental, donde la tecnología de medición, la tecnología de información y el procesamiento de datos se utilizan para crear soluciones ambientales, a problemas ambientales. Tiene experiencia en gestión de proyectos, emprendimiento y creación de una empresa emergente. Su principal área de interés son mediciones y seguimiento ambiental, modelización ambiental, automatización, gestión del agua, protección del recurso hídrico, emisiones urbanas e industriales e impacto ambiental. Todo lo que tiene que ver con economía circular, gestión de residuos y reciclaje de materiales, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la minería de datos y lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Muy agradecidos con el intercambio y el convenio que tiene la carrera de Administración de Servicios de Salud de la UNED con la Universidad de Sabonia, que nos permite tener estos intercambios y sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Temo. Bienvenido, welcome. Muchas gracias, Flor Alenquil. Hola a todos, soy Teemu Rasan de Sabonia, Universidad de Applied, Finlandia, y este es mi tercer día de aquí en Costa Rica. Y les voy a presentar algo sobre la gestión de agua fina y las aguas flujas y las aguas flujas y las aguas flujas. El profesor Ramos está muy contento de estar aquí en Costa Rica. Este es su tercer día en Costa Rica. Y nos va a hacer la presentación sobre aguas residuales, como dijimos, y pluviales. En fina. A few words and short introduction in the beginning. So I am senior lecturer and I work at the Department of Environmental Technology. And beside of this water management, I am interested in environmental informatics, which is meaning that we are using the information technology in order to solve environmental problems. Aparte de ser conferencista, el doctor Temo en el Departamento de Tecnología Ambiental de la Universidad de Sabonia también tiene intereses tales como la aplicación de la informática ambiental mediante la tecnología de cálculos o de mediciones, tecnología de la información y el procesamiento de datos para resolver problemas ambientales. And during these three days which I have been here, I have met some people who are also working with the environmental modeling and water management and it has been really nice to see that we have some kind of common aims concerning these issues. En los tres días que he estado aquí, el profesor, ha conocido otros funcionarios que trabajan en las mismas áreas, manejo de aguas, mediciones ambientales y que está muy contento pues le permite pues hablar un lenguaje común. And something about the Sabonia University of Applied Sciences, we are located in the central Finland, city of Kuopio, and we have also campuses in city of I, Salmi and Barakas. So la Universidad de Sabonia se localiza en el centro de Finlandia para asuntos ambientales y de manejo de aguas también. Aquí podemos ver algunas cifras del 2020 sobre la universidad, pero resumiendo, la Universidad de Sabonia es una universidad grande, importante en Finlandia. We are giving education in culture, business, natural resources, turismo and hospitality, engineering and social services and health care. Algunas de las áreas que trabajan en la universidad, cultura, negocios, recursos naturales, turismo, ingeniería y servicios sociales y cuidados de la salud. And I am presenting the engineering part of the Sabonia and we have this degree program in environmental engineering and we are producing the people who are working after they are graduating in companies, industrial plants and services of the municipalities. El profesor, tenemos que estar representando la parte de ingeniería, en particular ingeniería ambiental de la Universidad de Sabonia, donde se gradúan funcionarios, gradados profesionales que van a trabajar con compañías privadas, con plantas industriales y en servicios municipales. El profesor, tenemos uno de los cuatro conferencistas o profesores a tiempo completo en la universidad en esta área. And here are some substance areas which we are covering in our degree program. So today we are dealing with the water supply supply and water management, but of course we are giving education in air protection, waste management and bioenergy and things like that. El programa de la carrera de ingeniería ambiental cubre diferentes áreas que pueden ver ahí, en particular hoy se va a hablar del manejo de agua, lo que es el abastecimiento de agua, manejos y también otros temas como el manejo de recursos y biomasa que va a ser en otras conferencias. And today I have a topic, it's water management and I will be presenting some of the basic principles how we are dealing or handling or doing water management in Finland. And maybe we are focusing more in the waste water management and storm water management. La primera introducción va a ser una presentación sobre el manejo de aguas en Finlandia, pero después se va a enfocar precisamente en lo que es el manejo de agua y de aguas residuales. In Finland, when we are talking about the water management, we are actually meaning these four parts. So it includes production of the clean drinking water and supplying the water to the consumer's tap using the water distribution network and of course handling the waste waters coming from the consumers and then to treat the waste water like that you can put those in our rivers or seas or lakes. Las cuatro áreas en las que se maneja el agua en Finlandia es primero la producción de agua potable o el abastecimiento, después llevándole o llevarle esta agua a los consumidores, es decir, el agua potable que llega a las casas, la red de distribución, después el manejo de las aguas negras o aguas hervidas que se llevan a plantas de tratamiento y propiamente el tratamiento y la vuelta o el retorno de agua purificada para el ambiente. El manejo de aguas pluviales no está incluido propiamente en los servicios, pero sí es una parte importante de lo que se realiza en cuanto al agua, el manejo del agua en las ciudades sobre todo. Y creo que esta diferencia está tomando en acción como eso, que las utilidades de agua son responsables por el parte de la gestión de agua y las municipales son responsables por el gestión de agua. Existen plantas o operadores independientes que son los que manejan el agua en general y las municipalidades que son las que se especializan en el manejo de aguas pluviales. Y aquí hay algunas informaciones básicas sobre el manejo de agua fina. Estamos usando agua de agua de surfecha y también el agua de grado como fuentes de agua rosa. Las principales fuentes que tienen ahí las cifras, que son aguas superficiales, cuerpos de aguas superficiales y las aguas subterráneas, que son las principales fuentes de materia prima. Y en el momento estamos usando el 61% de agua de grado como fuentes de agua rosa. Y nosotros preferimos eso más porque la agua de grado es de mucha calidad y no necesitas tantos procesos de tratamiento si puedes usar la agua de grado. Actualmente se utilizan principalmente las aguas subterráneas, 61%, porque son de mejor calidad y requieren mucho menos tratamiento a la hora de utilizarse para el abastecimiento. Menos de un 1% de las aguas renovables se utilizan para producir agua de uso doméstico. Así que Finlandia es un país muy rico en agua, como Costa Rica igual, según entienden. El gráfico que ven es la típica representación del sistema de manejo de aguas en Finlandia. El sistema que se utiliza en la ciudad donde vive el profesor es muy similar. La que ven es la ciudad de Vasa, que está al oeste de Finlandia. Así que, déjame decir algo más brevemente sobre este tránsito. Así que primero tenemos aquí una estación de agua de agua rosa. Así que esta planta de tratamiento de agua se utiliza en el agua de grado de superficie y se lo toma desde el río Curuanyoki. Y luego tenemos una planta de tratamiento de agua, que produce agua potable de buena calidad de agua. La siguiente es la planta de procesamiento que produce agua potable de buena calidad. Y es distribuida usando redes de distribución a los consumidores. En este caso, tienen redes de distribución a más de 1,000 kilómetros de distribución a los consumidores. Y después se distribuye mediante las redes, las tuberías, algunas de hasta 1,000 kilómetros de largo. En vista que Finlandia es un país muy plano, dice él, se utilizan esas torres para crear presión en el agua a la hora de pasarla a las tuberías. Y después de que los consumidores han usado el agua, es directivo para hacer la red de agua de grado de agua. Y ahí está esta especie de pump de agua de grado de grado de grado de grado de grado de grado. Y este tipo de ciudad, que está localizado en la área colinais de grado 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 de grado, dirán las Esta ciudad está localizada en la costa, dice, del mar Báltico. Una vez procesada el agua, se vierte en el mar, para lo cual tienen normas muy estrictas de calidad. En resumen, este es el sistema que se utiliza en la mayor parte de las ciudades en Finlandia. Hemos hecho este manejo de agua como este desde el siglo XIX, en el comienzo de esta década, creo. Esto no es algo nuevo, pero tenemos una longa tradición de manejar el manejo de agua como este. Este tipo de manejo se inició, como dice ahí, a principios del siglo XX, así que ya tiene una tradición considerable en Finlandia. Y es hecho por las organizaciones privadas y municipales, así que tenemos una estructura similares que tienes aquí en Costa Rica. Tenemos 1,500 utilidades de agua, y las 400 de esas son las más grandes, las más grandes, que actúan en las ciudades. Para el procesamiento de aguas, funcionan tanto empresas privadas como municipalidades, de modo que es muy similar a lo que se hace en Costa Rica. Actualmente tienen 1,500 de estas plantas, 400 son las más importantes. Y las más grandes son comparables al AIA, acuaductos alcantarillados en Costa Rica. Y las otras 1,100, estas otras plantas, están destruidas en las áreas donde hay menor población. Y creo que estas son una especie de asadas que tienes aquí. En este sentido, se pueden comparar con las asadas que tenemos en Costa Rica. Entonces, estas cooperativas pueden proporcionar agua desde el agua de agua, tal vez 10 a 50 o 100 habitantes. ¿Pero, 100? ¿Qué? 100. 10 a 100. 10 a 100. Sí. Estas que son las más pequeñas, se manejan entre 10 y 50 o 100. Entonces, ellos pueden ser realmente pequeños, y hay personas que coordinan este tipo de activación. No tienen una especie de experiencia de agua o habilidades. Estas más pequeñas, que son cooperativas, no tienen tanta experiencia ni tanto conocimiento, pero están llevando a cabo esta función también. Las municipalidades son las que supervisan y coordinan este procesamiento de manera que se vele o se vela para que las comunidades y la gente reciban agua limpia y de buena calidad. Esto es una representación de lo que es el manejo de aguas residuales en Europa. En el caso de Finlandia, el 85% de los hogares están conectados a esta red de tratamiento. Y en esta figura, podemos ver que esta barra, que es describiendo la situación en Finlandia, es un color azul, y significa que hay un tratamiento de tratamiento. Así que nos dice que tenemos que tener un tratamiento y purificación para el manejo de agua. No solo la recolección de agua. No solo la recolección de agua en el mismo lugar, esa es la primaria, esa color azul, pero tienes que tener una planta de tratamiento. Como vemos ahí los colores de los estados o las fases primario, secundario y terciario. En el caso de Finlandia, es el terciario que es, como ven, verde oscuro, que incluye no solo la recolección, sino el tratamiento y la purificación de las aguas. Como ven, a nivel europeo hay mucha variedad, es muy diferente el caso, según el país. En cuanto al manejo de aguas residuales, la legislación en Finlandia especifica que el agua debe tratarse de manera que no produzca daño a la salud o al medio ambiente. Así que 85% de la población se conecta a las centralizadas networkes y todavía tenemos 15% que vivan fuera de estas networkes. Y aunque ese tipo de habitaciones, tienes que tener algún tipo de tratamiento antes de dejar el agua en el river o en otros lugares. Y el otro 15% que están en áreas rurales donde hay menor población, en ese caso necesitan plantas o algún tipo de tratamiento local antes de vertir el agua a los ríos u otros cuerpos de agua. Y en estos planos de tratamiento más grandes, usamos este proceso de tratamiento activado, donde puedes tener un microbe que está haciendo la mayor parte del trabajo de este tratamiento. El típico tratamiento industrial se basa en uso de fango, donde hay microorganismos que permiten trabajar la biomasa para purificar el agua. Y además de los procesos microbiológicos, hay también estos procesos mecánicos y químicos involucrados en este proceso. Aparte de este tratamiento biológico con microorganismos, también hay tratamientos mecánicos para limpiar el agua. Y este es un ejemplo de la tamaño de nuestra capital ciudad, Helsinki, de la planta de la planta de la planta. Lo que viene es una representación del tratamiento de aguas en Helsinki, en la capital de Finlandia. Se maneja el agua de aproximadamente 80.000 personas y el flujo aproximado de aguas hervidas es de 280.000 metros cúbicos al día. Y también están tratando estas aguas industriales aquí, no solo las domésticas, sino también las aguas hervidas de las industrias. Aparte del agua de uso doméstico, aguas hervidas de los consumidores, también se trata de aguas hervidas de las industrias. Una vez que el agua se ha purificado, se vierte al mar Báltico a través de una tubería de 16 kilómetros de largo. Esto es una representación del proceso de aguas hervidas. Esto es una representación del proceso de uso de arcillas o sedimentación. Al principio hay como un filtro y después se pasa a una sedimentación primaria y la aireación o ventilación. Se trata de una sedimentación secundaria, hay un filtro biológico y una vez pasado esto está prácticamente lista para vertirse al mar. Uno de los subproductos de este tipo de arcillas o sedimentos que se utilizan como biogás y eso se utiliza para producir electricidad. Este proceso es el típico de Corpio, la ciudad donde vive y otras ciudades en Finlandia. Tenemos también estas directivas europeas y la legislación, que se establecen los valores limitados para la calidad de agua, que se utilizan y monitorean antes de poner el agua en el mar. Está la legislación también de la Unión Europea para lo que es purificación y los niveles de calidad y purificación del agua antes de vertirla al mar. Algo que sorprendió a profesores es que en Finlandia los estándares son más altos en realidad que los que pide la Unión Europea. Las cifras de tratamiento de fósforo y nitrógeno están por encima del 90%, lo cual en realidad es muy bueno. Y valores similares se encuentran en otras plantas como la que él presentó hace un rato. Nosotros también tenemos algunos problemas con el cambio climático, porque en Finlandia también ha sido una tendencia que tenemos un rato más pesado en el mar. Y eso está afectando nuestros rato más pesado en el mar. En Finlandia han registrado cambios que se atribuyen al cambio climático propiamente en cuanto al nivel del agua, en verano sobre todo. En las instalaciones más viejas o en las tuberías más viejas en las grandes ciudades hay una parte que es mecánica, que es abierta, y otra parte donde se bombea el agua. Y este tipo de casos es el agua de estrés y el agua de estrés está pasando a través del network de cifras y causa de costos extra extra y de uso de energía. Y la recolección de lo que son las aguas pluviales al inyectarla en el sistema de recolección de aguas está subiendo los costos para procesarla. Esto se está tratando de mejorar, implementar de manera que vayan las aguas a un lado, tanto las tuberías abiertas como las tuberías bombeadas. Después de cubrir lo que es el tratamiento de aguas servidas va a hablar de las aguas pluviales y cómo se manejan. Durante el invierno la mayoría es no solo lluvia, sino que es nieve que se funde, y eso es la mayor parte del agua que se está recolectando. Estas son las áreas en las que están trabajando con las aguas pluviales. La primera, en lo que están trabajando es en desarrollar un sistema que permita manejar las aguas de lluvia en las zonas urbanas. También están trabajando en lo que es cómo tratar las aguas precisamente en un lugar donde se originan. De manera que están tratando de mejorar lo que es la filtración y la retención del agua en in situ, en el propio lugar. Y también estamos tratando de planear nuestro manejo de aguas de lluvia para evitar los dañados que estas lluvias de lluvia y las cadenas climáticas causan. Y creo que esto está relacionado principalmente con el planeamiento de los sistemas, cómo estamos tratando de manejar esto. El diseño que están trabajando actualmente es para mejorar el manejo de las aguas pluviales y evitar los impactos y los daños que normalmente se producen. Y, por ejemplo, hay un aumento de modelos de aguas de lluvia en las ciudades. Entonces, están construyendo los modelos hidrológicos para saber dónde va a estar el agua cuando se va a lluvia. Y están construyendo los lugares usando esa información. Se están utilizando manejos, modelos de manejo hidrológico, de manera que se pueda aprovechar el agua y manejarla mejor en las ciudades. Y el cuarto punto es que están tratando de reducir el volumen de aguas pluviales que llega a los tratamientos de aguas hervidas. Porque no es el lugar, no corresponde que esa agua vaya ahí. Aquí hay algunas informaciones sobre el ciclo hidrológico en Finlandia. Y hay un detalle muy bonito aquí. Tenemos una precipitación anual anual, aquí, de lluvia, de 500 a 700 milímetros por año. Esto lo que ven es una representación del ciclo hidrológico en Finlandia. Está la precipitación, la evaporación y las aguas que corren. Y encontré la información que aquí, en Costa Rica, tienes más de 300 milímetros por año. Cuanto a la precipitación, la cifra ahí, como ven, es entre 500 y 700 milímetros por año. De manera que si tenemos estos retos en Finlandia, pues ustedes aquí en Costa Rica también tienen retos parecidos. Como ven, los índices de precipitación son diferentes según las áreas, es mayor en la zona central de Finlandia. El 80% del flujo del agua que corre es durante la primavera, cuando se está derritiendo la nieve. Y también el 10% de este retos en el flujo es causado debido a la lluvia de lluvia en el mar. Y hay un 10% que sucede durante el verano, que se ha vuelto más común. Así que en primavera normalmente, con este volumen de agua, hay inundaciones y se están tratando de corregir eso. Y esta es la típica foto de las carreteras finnas, donde hay algún tipo de problema con el gestión de agua. Una situación típica en Finlandia, donde ven la carretera inundada, y es parte de lo que se están tratando de solucionar. Esto es una foto de lo que se ve durante el verano con las lluvias torrenciales. Y aquí hay diferentes temas, que afectan las lluvias torrenciales. La cantidad de lluvias torrenciales, la intensidad de lluvias torrenciales, y la cantidad de lluvias torrenciales, y también la cantidad de lluvias torrenciales. Estos son algunos factores que influyen la cantidad o el volumen, y la velocidad con que se presenta el agua de lluvia. Que son la cantidad de precipitación, la intensidad de la lluvia, la cantidad de nieve que se está derritiendo, la velocidad a la que se derrite esa nieve, y el problema de que hay superficies que son impermeables. A pesar de que Finlandia es un país amplio, estos problemas de inundación se dan sobre todo en las áreas urbanas, debido precisamente a las superficies impermeables. Y cómo estamos manejando estas aguas torrenciales, tenemos este tipo de orden de prioridad que vamos a cumplir o usar. Respecto al manejo de aguas pluriales, tienen esta serie de prioridades en las áreas urbanas. Como decía anteriormente, en primer lugar, la idea es manejar y tratar el agua pluvial precisamente en el lugar donde se origina. Y en la última opción, tenemos estas, que estamos dirigiendo a las aguas pluriales, en la combinación de silencio y la localización para la tratamiento. Esa es la situación, la que no queremos hacer, pero en algunos casos, en realmente densos centros, esto se está sucediendo en el momento. Y la última opción, la quinta, que ven ahí, que es lo que tratan de evitar, es llevar el agua pluvial al alcantarillado combinado o mixto para que se vaya o se trate igual que las aguas negras. Y luego, aquí hay información sobre las aguas pluviales, que estamos utilizando. Y ahora, estoy walking aquí en San José, y he notado que tú eres un experto en algunos de estos en un concreto. Estos son algunos de los métodos que se están desarrollando para manejar las aguas pluviales. Dice que caminando aquí por San José, se dio cuenta que hay mucho similar, que aquí en Costa Rica se están haciendo cosas muy parecidas. Unos métodos que se están utilizando es utilizar estos pavimentos permeables o porosos. Que pasan a una, sería como una trinchera o una cama de absorción subterránea. Y entiende que aquí hay, tenemos algo parecido aquí en Costa Rica. También está este tipo de procesamiento de agua y lluvia que se puede llamar por retraso o por fases. Donde lo que hacen es como, ralentizar, hacer que el proceso sea más lento. Lo que se hace es que la precipitación y la absorción se va haciendo más lenta para que se haga paulatinamente. De manera que la calidad del agua mejore. Estos son ejemplos de los sistemas abiertos que tienen para canales y para arroyos de absorción. Pero, por supuesto, si el volumen del agua es muy alto, creo que esto no funciona. Hay que ser cuidadoso con esto porque si el volumen del agua es mucho, este tipo de sistemas no funcionan apropiadamente. Y en el centro de centro, donde tenemos estos tipos de houses y arroyos que están cubiertos por el agua, tenemos un sistema de stormwater drainage network. Y, en realidad, por ejemplo, en la ciudad de Coopio, donde vivo, tenemos que conectar a nuestras casas con estos sistemas de stormwater. Existen estos sistemas que se usan en áreas urbanas, en la ciudad donde vive, que están ahí, de manera que las aguas de la casa se conectan a este sistema. Y este tipo de tratamiento, o de plantas de tratamiento, es como la vía que se va a utilizar, que se está utilizando y se utilizará para el futuro, cuando se construya una casa. El uso de biofiltros es algo que se está utilizando de manera más común para, precisamente, mejorar y filtrar el agua. Este sistema se está probando en algunas ciudades de Finlandia, que es como un filtro que se pone en el agua. En las entradas, en las bocas, de los pozos. Tenemos algo similar aquí, como, cuando brujas café, aquí en Costa Rica, tenemos algo así. Sí, es como... Sí. Y esto es nuevo en Finlandia, y creo que no tenemos tanta experiencia sobre eso. Y, de nuevo, creo que si el agua se flota, hay un montón de agua, no estoy seguro si funciona o si se va a estar atascado. Cuando se utilizan estos sistemas, yo les decía que es parecido a las medidas de chorriar que utilizamos para hacer café, aquí en Costa Rica. Y que tienen que ver cuánto de esta agua pasa y cuánto de la agua se queda ahí atascada. Sí, también hay un tema de agua. Pero, el savonnia el Université de Apliante de Ciudad de Apliante de Ciudad de Ciudad de Suárdia está conectado como este tipo de filtros. Y en realidad tenemos en Finlandia este tipo de premio de salvaje del Báltico, que está dando a la organización o la compañía que ha hecho algo de bueno para el Báltico y la calidad de agua. Este año se le dio a esta compañía que está desarrollando este tipo de filtros para uso cotidiano. ¿Alguna gente cree que esto va a ser una buena opción y veremos qué nos depara el futuro? ¿Alguna gente cree que esto va a ser una buena opción? Esto que ven aquí es como un mapa de lo que son las emisiones y el monitoreo. Pero Finlandia es un país muy rico en agua y eso es una manera en la que estamos llevando a cabo esta labor. El tratamiento de las aguas tiene que coincidir con los estándares que hay para la calidad del agua. Estos mapas que ven que son los ríos y lagos en Finlandia se actualizan cada seis años. Y estos colores presentan la calidad del agua y en el momento el 87% de las aguas superficiales, lagos sobre todo, es de muy buena calidad. Las áreas más problemáticas son las áreas costeras, en particular con el fenómeno de eutrificación, que es el mayor reto que tienen ahora. El mayor problema es, como dijimos, los nutrientes que van al mar, que ya sea que vienen de las zonas urbanas, urbanas o bien de las zonas vegetales y que están afectando la fauna marina. Y esto es por eso que tenemos que hacer trabajo para mejorar nuestra calidad de agua. Y a pesar de que actualmente tenemos una buena calidad del agua, tenemos que seguir trabajando para mejorarla. El Instituto Finlandés del Ambiente, junto con las autoridades locales, son los que manejan esta información, mantienen las observaciones para registrar y monitorear la calidad del agua. Y esta práctica de monitoreo inició en los 60. Y para producir esta calidad de información están utilizando sampleo y análisis de aguas, así como modelos hidrológicos. La legislación estipula que toda la información que se recopile respecto al agua tiene que estar disponible para el público. Así que si ustedes quieren saber sobre la calidad de los ríos, pues esa información está disponible en línea, incluyendo la de Costa Rica. También existe este sistema de información geográfica para ver en qué áreas el agua es mejor. El profesor encuentra que esto es muy positivo porque le muestra a la gente que no hay que tener secretos respecto al manejo del agua y a la información. Ok, aquí hay algunas conclusiones sobre esta presentación. Entonces, si miramos un poco más adelante en el futuro, hay un montón de cosas para hacer, como dije, pero aquí hay cinco puntos que intentamos priorizar. Como conclusiones, algunos de los cinco puntos más importantes de lo que le están dando prioridad para el futuro inmediato. Primero que es reforzar las plantas, tanto lo que tienen en recursos financieros como recursos humanos para el desarrollo a largo plazo. Y también estamos fortalecimiento de la investigación y la educación. Y en esta parte estoy muy feliz porque estoy representante de la universidad que está cumpliendo esto. El segundo punto que le alegra mucho, puesto que ahí trabaja la universidad, es precisamente el mejoramiento en investigación y en el desarrollo de trabajo y educación. Y también estamos fortalecimiento de la universidad, en el desarrollo de la universidad, y también estamos fortalecidas en el desarrollo de la universidad. y la universidad. Y también estamos fortalecimiento de la universidad. Y si quieres saber cuál sea la calidad de mineral o eso, y hay algunos problemas, pues puedes encontrar los razones por los problemas de la área de vetro. El tercer punto, que es el mejoramiento de las áreas de drenaje, que son áreas de recolección, que está representado en esta figura, pues es una fuente importante de información. Si hay algún problema, pues uno puede recurrir ahí y ver qué es lo que está fallando. Y también estamos tratando de conectar estos servicios de agua y de agua más rápidamente con los procesos de bioeconomía. Y creo que eso significa que, por ejemplo, estamos usando el agua de agua para hacer energía o algunos otros beneficios. Y creo que puede haber algunos otros ejemplos también disponibles. ¿Y la producción de aguas servidas con los procesos de bioeconomía? Dio el ejemplo de que, por ejemplo, algunos de estos subproductos se pueden utilizar para producir energía o electricidad. El quinto punto, que es mejorar la cooperación internacional, es algo que estamos viendo hoy, en este momento aquí, puesto que la visita de él a Costa Rica le permite aprender y dar a conocer y establecer redes para trabajar en esta área. Ok, gracias. ¿Tienes preguntas? Muchas gracias, profesor Temu, por la valiosa presentación y compartir la experiencia de un tema tan prioritario, tanto en su país como en Costa Rica. Gracias, profesor Temu. Gracias. Le damos también, aprovecho de darle la bienvenida a doña Ania Castro Artavia, que es la coordinadora de la carrera de Administración de Servicios de Salud, y a las personas que nos acompañan. Las profesoras presentes desean contextualizar la realidad de Finlandia con el fin de comparar los datos que nos presentó con nuestro país. En Costa Rica, se estima que tenemos 5 millones de habitantes. ¿Podría, por favor, indicar el tamaño de la población en Finlandia y la extensión territorial de su país? La primera pregunta es de los profesores aquí y con nosotros hoy. Quieren tener un contexto mejor o un contexto clarísimo comparado con Costa Rica y Finlandia. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, es como 51,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la extensión en Finlandia? ¿Cuál es la población en Finlandia? Creo que tenemos 5,5 millones de habitantes en el momento. ¿5 millones y medio de habitantes tienen? Sí. ¿Cuál es el área? Sin embargo, no recuerdo el área. ¿Pero quizás alguien debería googlearlo? Tal vez alguien nos puede buscar en Google y nos ayuda. No problema. Laura, if it is, solve it. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta, en la diapositiva en la que presentó la planta de tratamiento de aguas, pareciera que tienen paneles solares. Si es así, quisiéramos conocer si se recupera la energía solar, la energía que producen los paneles solares. En la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento. Creo que es, tal vez, este. ¿Son paneles solares? ¿Son paneles solares? No, estos no son paneles solares. Estos son los póles. Creo que son los póles de sedimentación. No son paneles solares, sino estanques de sedimentación. Pero en la presentación, ayer, estaba presentando cómo usamos los paneles solares en Finlandia y se aumenta mucho ahora. Entonces, usamos esos, especialmente en los colegios y las casas, en las que los paneles solares producen electricidad para su propio uso. Ese tipo de actividades aumentan. En una de las presentaciones de ayer habló precisamente de la generación de energía solar y cómo se utiliza en casas rurales, en cotaches, precisamente para abastecer las residencias. Muchísimas gracias. ¿De qué forma se aseguran que el agua de la planta de tratamiento que va a dar al mar no sea una fuente más de contaminación? ¿Cómo se aseguran que el agua que es poured into the sea es, you know, clean and it doesn't become like another source of water pollution? ¿Tiene un sistema de monitoreo que es diario de muestreo del agua y la calidad del agua? Y, por supuesto, también están monitoreando la operación de las plantas de tratamiento. Entonces, si hay algún tipo de problema, por supuesto, afecta los resultados de tratamiento, pero es controlado. Muchas gracias. También se supervisa la operación de las plantas, así que si hubiera algún problema, pues inmediatamente se controla. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Hay una que dice, ¿Qué organización regula el saneamiento de aguas de las municipalidades y de las organizaciones de residentes? ¿Qué organización monitores o controles cómo las plantas procesan el agua? ¿Cómo las municipalidades procesan el agua? ¿Trinking agua o la agua? Creo que todos. No es claro. Ok. Tenemos una organización de salud que es la que hace monitoreos y muestreos también del agua que sale del tubo. Y también hay autoridades locales que son las que monitorean la calidad del agua que se está advirtiendo a los lagos y al mar. Muchísimas gracias. Voy a revisar si tenemos más consultas. Sí, tenemos otra que dice, ¿Al mezclar las aguas negras con aguas pluviales, sale más costoso el proceso de saneamiento? ¿Cuál está el agua, sale más costoso el agua que se está abierto? ¿Se ha hablado de mezclar las aguas pluviales y el agua que se está abierto? es directo a las plantas de trastorno de agua. Y esa es la situación en muchos lugares, pero hay un network de nombres y puertas y el agua puede pasar a través de las malas funciones a través de los nombres de sube. Muchísimas gracias. Yo me voy a permitir hacer una pregunta. En el caso de la experiencia de Finlandia, si tienen costos de mantenimiento de las plantas por la llegada de residuos sólidos, si llegan residuos sólidos y si eso fuera así, ¿cómo lo manejan? All right, she's asking about the management of solid waste that come to processing plants. Is there a cost for that? How do you manage that? Solid waste. Basura. Garbage? No es basura. Basura y plata, botella, pañales. Yeah, different kinds of solid waste, like garbage or cans. Do you mean that which are inside waste water or because we have a separate system for the waste management and all the wastes are getting handled via that kind of processes and there is no kind of a household waste in the waste waters? All right. Yeah. Dicen que cuanto al agua, el manejo de las aguas residenciales que no se mezclan, que tienen un sistema independiente para lo que son los residuos sólidos. So you don't get any garbage in your rivers? Not so much. I think there is somewhat, but not so much. And I think it's a really good situation. Of course, there's some plastics and microplastics, but I think it's not a big problem in stormwater management systems. And in waste water treatment plans, there is a first part of the process is the manual screens which are getting those waste which are put in the toilet. and it's not allowed and it doesn't should be there. Dicen que casi no tienen problema en cuanto a basura en las aguas, tal vez plásticos y microplásticos en lo que son aguas pluviales, en lo que son aguas residenciales hay un proceso que es como de selección primero para evitar que la gente pues tire residuos y que eso vaya de las aguas residenciales al procesamiento de aguas servidas. Muchísimas gracias. Sí, eso es una experiencia maravillosa que también podríamos compartir porque es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y desde la educación. Though it would be a great thing to share here in Costa Rica, but it was one of the biggest problems we have, like lack of enough education in that sense. Yeah, 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 that's true and maybe that's why I didn't got a clear answer to that question because I don't see that it's not a problem in Finland. Tal vez por eso no quiso, le costó contestar al principio porque no es como muy común que esto se vea en Finlandia. Bueno, es un gran tema para compartir en futuras oportunidades como parte de nuestra alianza y cooperación. Bien, bueno, la audiencia nos da el dato de Finlandia con un área de más de 300 mil kilómetros cuadrados. Area, finish extension, more than 300,000 square kilometers. Thank you. Thank you. Now I know also. Ya sabe this. Hay una última pregunta en el chat que dice, ¿qué protocolo tienen ante alguna contaminación de agua? Last question. What's the protocol you follow in case of some kind of pollution or spilling water? If there is severe pollution, let's say like a road accident with the oil truck or something like that and I think in firstly we are information in our fire department and they are having control of that kind of situation if you mean about that kind of situation. Yes. En caso de una emergencia que hubiera tal vez un accidente y un derrame de petróleo o de algo, los primeros que reciben la notificación son los bomberos y son los que precisamente pues establecerían el primer control de problema. Muchísimas gracias. Pregunto a la audiencia en nuestros canales de YouTube si hay alguna otra pregunta que quisieran. Ok, si la hay, permítanme, por favor. No hay preguntas. Ok. Sí, sí la hay. Gracias. La hace Jessica Quezada Calderón. Buenas tardes. Todo lo que hacen por el agua es a nivel de Estado o gobierno general o existe alguna obligación por parte del ciudadano específicamente. O sea, todo lo que haces por el agua, es solo por el Estado o es una obligación de la ciudadanía para los ciudadanos para ayudar a contribuir? Good question. I think these municipalities are responsible for the water management and the water users are paying for the water and buying some services in order to have high quality water but I don't think but I don't think that we don't have that kind of policies or practices or practices that the citizens are doing something. Of course, they are following the instructions. Si bien no existen como políticas claras al respecto o establecidas al respecto la gente al estar consumiendo un servicio pagando por el servicio tener agua buena calidad y el tratamiento de las aguas así es como se viene manejando. Maybe there is a sparsely populated area where we are operating this water management by the water cooperatives which was like Asadas. In that kind of situations the commune is kind of an active player in order to provide the management of the groundwater well and provide the water to do it in houses. Había dicho que lo que hace la gente es seguir las instrucciones y dar el ejemplo de las comunidades rurales que serían estas cooperativas muy similares a las Asadas que tenemos aquí donde la comunidad pues tiene un papel más activo y participa más precisamente en el proceso. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Agradecer al profesor Temu y también a don Genaro su traducción a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube de videocomunicación y bueno a nuestros estudiantes esperemos que los insumos de esta presentación sean muy útiles en todas las asignaturas administrar el agua el agua es un servicio de salud y tenemos que insistir en ver el tema de manera integral para hacer prevención de enfermedades y seguir promoviendo la salud. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.